¿Qué valoración haces de este empate a cero? Parece que 2013 ha empezado un poco torcido. Nosotros sabíamos que ganar aquí. A pesar de que quizás al principio han tenido algún mal resultado, nuestro rival de hoy aquí es un rival complicadísimo. Para mí tiene muchísimo nivel y tener la portería cero contra el Real Madrid-Castilla creo que tiene mucho mérito por nuestra parte porque no es fácil. Y luego también hemos tenido nuestras opciones. El partido lo podría haber ganado cualquiera. Quizás ha habido un tramo en la primera parte que era más del filial, luego nuestro, el inicio de la segunda parte ha sido nuestro, con la ocasión de Jofra y el final ha sido más del Castilla. Un partido muy igualado que un gol desequilibraba. Pero yo no estoy para nada insatisfecho. ¿Alguna pregunta más? Hola, muy buenas. Isaac Fauto de la cadena COPE. Quizás precisamente lo que ha marcado el partido sea eso, la actuación a lo mejor de los porteros, o que se ha fallado mucho en ataque tanto por parte de uno como por parte de otro. Posiblemente sí. Creo que hay que reconocer que al final nosotros teníamos el miedo en el cuerpo con las llegadas de Gese, Morata, con Alex haciendo daño entre líneas, pero al final tampoco acaban entre los tres palos, menos la de Morata. Es así que ha tenido que poner el pie Dani y la última de Juanfran es un tiro muy lejano. Y nosotros igual. Hemos tenido ahí un mano a mano de Jofra, una llegada de Acuña que al final Nacho ha estado muy bien anticipado. Un partido vibrante y el acierto de los puntas y un poco el acierto de los porteros es lo que ha determinado el resultado. Hola. Ha sorprendido la suplencia de Jandro. ¿Ha sido una cuestión física o decisión 100% técnica? Sí, más una decisión técnico-táctica, de llamarle como quieras. En principio sabíamos que el Real Madrid-Castilla, para mi gusto, empieza muy fuerte los partidos aquí en casa. Casi siempre se avanza en el marcador, da muchísimo ritmo. Y en cambio en las segundas partes, ahí normalmente se le han escapado algunos partidos. Entonces queríamos tener a Jandro, que es nuestro jugador, digamos franquicia, en la elaboración del juego, fresquito para la segunda parte. Esa era la idea. ¿Nada más? Pues gracias. Venga, vamos. Hasta otra. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos.